La visita número 40 a Chiapas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo envuelta en protestas y un fuerte dispositivo de seguridad. Que los anteriores siempre hagan que los ángeles para que el gobierno general y estatal no deberían de ver esos espacios. Haga esa consideración, como lo hemos dicho, en diferentes espacios. A su arribo a la séptima región militar donde encabezó su conferencia de prensa mañanera, a bordo de tres camionetas Suburban, fue abordado por personas que le entregaron documentos con peticiones. Las y los socios del extinto Conejo Bus llegaron desde las 5 de la mañana para intentar hablar con el presidente. Uno de ellos, don Víctor Malpica, dijo confiar en el presidente, de quien ha sido su seguidor, para que intervenga en la solución al problema generado por Aquiles Espinosa, secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas, quien mandó a quitar el Conejo Bus. Y con ello, más de 100 socios se quedaron sin concesiones y sin ingresos. Ahora, les deben 140 millones de pesos. Justicia social, que no nos despojen de nuestra ruta 1, ruta 2, y que nos paguen avenidas. Desde el 2016 soy de Morena, y de 2018 participé en su proyecto. En el año 2021 volví a participar, y pues estamos con él, pero pues en Chiapas hay caciques, entonces hay que abordar ese tema con el presidente. En otro lado estaban profesores cesados de la Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón, quienes le pidieron a López Obrador que ponga atención en la Secretaría de Educación de Chiapas, que dirige Rosaide Domínguez, toda vez que a ellos los corrieron por denunciar los abusos de la directora de esa escuela. También llegaron trabajadores del Sindicato de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para solicitarle al presidente que observe al rector Juan José Solorzano Marcial. Tenemos pendientes ahí una red histórica con el sindicato, alrededor del 2021, 2022 y 2023. Últimamente alrededor de 3 millones de pesos. Hay gastos de pagos funerarios a familiares de personas que fallecieron, compañeros nuestros que no se han abrogado. Tenemos alrededor de 160 trabajadores administrativos también, debajo del salario mínimo que obviamente va contra la ley. Y así como eso, muchas irregularidades más. Docentes de la sección 7 de la CENTE también protestaron, y es que el presidente canceló las mesas de trabajo que se hacían con el magisterio. Y con ello, quedaron pendientes temas como la abrogación de la reforma educativa, recontratación de cesados y más. ¿Dónde queda o quedó el discurso del 2018? Cuando dijeron que se iban a mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la educación. Por eso, en este día, venimos, sí, en sol de paz, pero sí a exigir lo que por derecho nos corresponde. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.